Buenas tardes, chicos de primero, de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Vamos a desarrollar nuestro tema, ¿no? El poblamiento de América. Y en la clase anterior hemos dado un preámbulo del poblamiento de América antes de la llegada del poblador, ¿no? Hacia nuestro continente. Esta vez vamos a ver las dos hipótesis, ¿no? Nos plantea cómo, pues, el ser humano habría llegado a habitar nuestro continente. ¿Ya? En el cual hemos visto, ¿sí? Hubo muchas hipótesis, pero las más aceptables van a ser las hipótesis autoctonistas y la hipótesis inmigracionista. A ver, en esta ocasión vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con lo que es la hipótesis autoctonista. Tenemos a dos autores, a la vez historiadores, sobre esta hipótesis autoctonista, como son Antonio León Pinelo y Florentino Amellini. ¿Ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver en qué consiste esta hipótesis de Antonio León Pinelo. Él es peruano de nacimiento en el siglo XVII, planteó que la selva amazónica fue el paraíso terrenal. ¿Ya? Él tiene una obra llamada El paraíso en el nuevo mundo. ¿Qué nos dice Antonio León Pinelo? En pocas palabras nos dice que en el siglo XVII, la selva amazónica, ¿no? Ahí en la selva amazónica habría aparecido el primer habitante de nuestro continente. Eso es lo que nos dice Antonio León Pinelo. Pasamos a ver a Florentino Amellino. ¿Qué nos dice Florentino Amellino? Esto es en el siglo XIX. Él es investigador argentino. Planteó que América fue la cuna de la humanidad, siendo las pampas de Argentina el espacio donde surgió el hombre, para luego poblar el resto del mundo. Basó su planteamiento en el supuesto resto humano, que se encontró perteneciente a la era terciaria, al cual llamó Homus Campeanos. Su propuesta fue refutada por Alex Jaldrica, esto en el Congreso Americano de 1910. ¿Qué nos dice Florentino Amellino? Dice que el poblador americano siempre habría estado habitando ahí. O sea, no vino de otro lugar, sino siempre estuvo habitando ahí. Y especialmente, dice, en las pampas argentinas. Por eso que su hipótesis de ambos, de Antonio León Pinelo y Florentino Amellino, se llama autóctonista. ¿Qué quiere decir autóctonista? Que es autóctono de ese lugar. O sea, ahí apareció, en ese lugar apareció el primer habitante. O sea, siempre ha vivido ahí en América. Por su lado, Antonio León Pinelo nos dice que vivió en la selva. El hombre siempre apareció en la selva. Vivió siempre en la selva. ¿Y qué nos dice Florentino Amellino? Que el hombre, el primer habitante de América, habría estado en las pampas argentinas. ¿Ya? Este, esta hipótesis en especial de, el de Florentino Amellino, dice, fue rejuntada por Alex Jadrica. Esto en el Congreso Americano del año 1910. Pasamos a ver el siguiente, la siguiente hipótesis. Ve, vemos, aquí encontramos la hipótesis inmigracionista. Inmigracionista, ¿qué quiere decir? Que había venido, ¿no? De otro lugar. Que había inmigrado de un lugar hacia otro. En este caso, el poblador, el primer habitante o los primeros habitantes que habrían venido hacia nuestro continente habría sido de otro lugar. Por eso se llama inmigracionista, ¿ya? Vamos a encontrar aquí, ya, dentro de esta hipótesis inmigracionista, ya, tenemos a la hipótesis oceánica, a la hipótesis australiana y a la asiática. A ver, vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, la hipótesis inmigracionista oceánica? La oceánica fue planteada por Paul River, quien sostuvo que a nuestro continente llegaron grupos procedentes de Nelanesia y de Paul River. Ahora, en cuanto al grupo de Melanesia, llegaron grupos de negroides melanesicos de Samoa y Nueva Guinea, atravesando el Océano Pacífico, ayudados con la corriente ecuatorial. Ahora, ¿qué nos dice la oceánica de Polinesia? Llegaron grupos humanos procedentes de Haití, atravesando el Océano Pacífico, arribando a la Isla de Paz. Esta teoría fue planteada por Paul River, donde nos dicen que los primeros habitantes que habrían poblado, probablemente en nuestro continente, dice, eran de Melanesia y Polinesia. Pero acá hay también esta teoría refutada, porque dice que ellos, lo que dice Paul River es que habrían llegado, dice, nadando hacia nuestro continente. Pero la prueba que a ellos les hace que lo refute es que ellos no sabían nadar, ¿no? ¿Y cómo habrían llegado a nuestro continente nadando si ellos no sabían nadar? Entonces, como que esa teoría queda descartada. Pasamos a la siguiente, a la australiana. Dice, esta teoría fue planteada por Méndez Correa, quien sostuvo que América fue poblada por hombres procedentes de Australia y Tasmania, utilizando como vías las islas, ya, las islas llamadas Outland, Macquar, Antártida y llegando hasta la Tierra del Fuego y la Patagonia. Estos hombres habrían sido favorecidos, dice, por el Optimus Climaticum y presenta pruebas físicas, culturales y líneas. Ahora, también esta teoría es recetada y refutada, ¿no? Porque dice, le habría favorecido el Optimus Climaticum. Pero, ¿por qué? Dicen que si en ese entonces eran la época de glaciación. Y cómo estos hombres habrían llegado hasta nuestro continente. Y las pruebas físicas, culturales y lingüísticas no se asemejan a lo que es en el poblamiento americano. Entonces, también esta hipótesis es rechazada. Ahora, pasamos a ver la hipótesis asiática. Ya, donde nos hablan de este gran historiador, Alex Hadrica. Ya que señaló también que el hombre americano era procedente del Asia. Y llegó a América vía el Estrecho de Bering y archipiélagos vecinos durante la última glaciación llamada Wisconsin, que permitió la conexión terrestre entre los dos continentes. Él tiene su obra llamada El origen de los indios americanos. Él se basa, su prueba se basa, su hipótesis, la hipótesis en la cual él prueba. ¿En qué se basa? En pruebas geográficas, pruebas culturales y antropológicas, ¿ya? Y antroposomáticas. O sea, él presenta pruebas de restos humanos, también presenta pruebas geográficas. Por ejemplo, en lo que es las pruebas geográficas, ¿qué es lo que él presenta? Él da a conocer, ya en la primera clase, el día martes, yo les expliqué, como introducción. Les dije, en ese momento, cómo era el clima del continente asiático y europeo y de parte de América. Oiga, ¿había mucho calor o había mucho hielo? A ver, ¿cómo estaba el clima? A ver, chicos, para recordar. A ver, ¿había calor o había hielo? Hielo, vio, para que cruzaran aquí. Hielo, muy bien. Entonces, dice, en esa época, cuando el hombre viene a poblar nuestro continente, se estaba presentando la última glaciación llamada Winskong Sin, donde, pues, el hombre, ¿no? Se estaba dando la glaciación tanto en el continente asiático, europeo, y parte de lo que es nuestro continente. Entonces, el hombre, como en ese entonces, buscaba comida y buscaba calor, ¿ya? Entonces, el hombre empezó a caminar, estamos hablando de la teoría asiática, lo que dijo Alex Hadrika, ¿ya? Entonces, dice, el hombre empezó a caminar, 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 ¿no? Sin rumbo. E inconscientemente, él llega a nuestro continente americano, y específicamente en la parte norte de América, ¿ya? ¿Por qué? Porque él atraviesa, él atraviesa nuestro continente sin problema, o sea, ellos atraviesan nuestro continente sin problema, porque todas las aguas estaban congeladas. Porque si uno ve, ¿no?, las aguas estaban congeladas, e incluso al hombre le sirve como puente para que pueda pasar hacia nuestro continente, ¿no? Y hay un momento que el hombre dice, cuando ya pasó la época de glaciación, ya empezó a cambiar el clima, ya hizo más calorcito, Entonces, el hombre quería retornar a su lugar de origen, pero ya no pudo. Y otra vez no lo escucho. Ese lugar que había venido, pues las aguas ya se habían descongelado y se habían nuevamente convertido en líquidos. Entonces, el hombre, ¿qué es lo que hizo? Ya tuvo que quedarse en ese lugar. Y es así como empezaron a poblar nuestro continente. Por eso dice el hombre, según Alex Hadrika, ¿ya? ¿Qué nos dice Alex Hadrika? El hombre asiático, porque en ese entonces la glaciación se daba, ¿no? Desde Asia, Europa y América, el hombre habría venido desde Asia para poblar nuestro continente. Y él da como pruebas, pues, que en esa época, de verdad, el mundo, más que nada, esta parte de Asia, Europa y parte de América, estaba congelado. Se estaba presentando la última glaciación llamada Wisconsin. Es por eso que el hombre vino de Asia a poblar nuestro continente americano. Esa es una de las pruebas que da, pues, Alex Hadrika, ¿no? De los, el origen, de las pruebas geográficas, ¿no? La última glaciación. Y otro son pruebas culturales que presenta, por ejemplo, la forma, el color que nosotros, por ejemplo, tenemos similar a los asiáticos. También los ojos, la sangre, la costumbre. La costumbre, por ejemplo, en esa época ellos, los asiáticos, ya hacían la pachamanca. Ellos hacían su comida y, o sea, que la pachamanca nos han traído, la costumbre nos han traído los asiáticos. Pues, hasta ahora nosotros, hoy en el día, hacemos la pachamanca, ¿verdad? Todas esas pruebas él ha reunido y le dieron por aprobación como probable hipótesis aceptable, ya, a la hipótesis asiática. Ya, está planteada por Alex Hadrika. Ya, chicos, entonces, ¿ves? Nos quedamos con lo que es la hipótesis asiática. Y ya les dije, ya les expliqué el por qué, ya. Entonces, dice, ¿cómo habría sido el medio geográfico? Ya. Los primeros hombres que llegaron a América lo hicieron durante el periodo glacial, ya. A este periodo glacial se le llama Pleistoceno. Este episodio constituyó el acondicionamiento natural que permitió el paso de dichos grupos humanos hacia nuestro continente. Y esto se hizo a través del Estrecho de Berín, entre Asia y América. Al reducirse el nivel de sus aguas, el Estrecho de Berín, dice, se convirtió en puente, ¿no? Natural llamado Berín. Durante la glaciación de Wisconsin, esta glaciación se llevó a cabo en los años 70.000 a 10.000 antes de Cristo. Con el cual el nivel de las aguas descendió más de 90 metros en comparación al nivel actual. Lo que dio lugar a la formación del puente terrestre, el mismo que tenía una gran longitud de 75 kilómetros y un máximo ancho de 1.500 kilómetros, ¿ya? Y entonces por ahí habría pasado desde Asia, ¿no? Hasta nuestro continente americano. Ya, entonces hemos visto, ya, las dos hipótesis. La hipótesis autóctonista y la inmigracionista, en el cual la hipótesis más aceptable es la hipótesis inmigracionista asiática, ¿no? Dada por Alex Hadrika.